Hoy estamos aquí en la Comuna Socialista Taroa haciendo una distribución de un papel que fue un enlace que hubo con Indepavi para beneficiar a mis familias de aquí de nuestros consejos comunales que hacen vida aquí en la comuna. Es bueno que lo hagan todos cuando puedan, porque ahorita con estas colas, en verdad a veces tenemos que comprar a los boneros, son los que tienen esto, lo venden en 40 bolívares el paquete, que no debería de ser, porque si ellos consiguen, entonces nosotros también tenemos el derecho y no cómpraselo a ellos a 40 bolívares, por lo menos yo no doy 40 bolívares por un paquete de papel. Nosotros estamos organizando las mesas de alimentación de los consejos comunales y en cada consejo comunal tenemos que formar el comité de alimentación. Por medio de la mesa hicimos el contacto con Indepavi, ellos nos llamaron y dieron el papel y así mismo vamos a hacer con otros, como es la harina, el café, cosas que hayan escasez para que la gente tenga su producto y no haya la especulación y la gente tome conciencia de que no debemos de comprar para acaparar, sino para beneficiarnos nada más, que es un aporte que está haciendo la comuna para la comunidad, para que todos nos beneficiemos con estos productos y que acabemos con la especulación. El operativo que está realizando hoy la comuna de Taroa, bueno, me ha parecido muy excelente, aparte de que se han hecho las colas de todos los camaradas, tenemos la perspectiva de que el gobierno está avanzando en el proyecto de alimentación, es uno de los legados que dejó él para nuestra revolución. La diferencia es que aquí está económico y fuera, por lo menos los abastos, los boneros, venden 40 al paquete de 4 y son 12 rollos por 51 bolívares. Conformemos los comités, cada comité de cada consejo comunal es muy importante porque por ahí podemos resolver varios problemas. Por ejemplo, ya nosotros estamos con la mesa de alimentación, se está resolviendo el problema de la soberanía alimentaria, así mismo podemos resolver el de hábitos y vivienda, el de salud, todos esos comités podemos resolver con operativos de salud, con operativos de cédula, con eso, conformando nuestras mesas. Chávez vive, la lucha sigue.